Bienvenidos amigos a Noticias PRTV, en todas las plataformas digitales. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal aquí en YouTube, denle like a nuestra página para que pueda mantenerse informado de todo lo que ocurre en y fuera del país. Bueno, es el tercer día de huelga, entra hoy domingo. Ustedes ya han visto la situación difícil que se ha atravesado en términos de lo que es la seguridad, pero a la misma vez ha sido todo un éxito. La población, el pueblo está apoyando en este paro a los miembros de la policía. Los miembros de la policía ven la acción como una justa. Sin embargo, hay otra situación que ha atraído este paro y es que los bomberos de Puerto Rico están molestos. Nosotros hemos corroborado la información antes de llevársela a ustedes. Llamamos prácticamente a más de tres docenas de cuarteles de bomberos y la información pues sí es corroborada. Le han dado instrucciones en el día de hoy, que es la celebración de Halloween, la tradicional noche de brujas, de que utilicen los carros, que son los carros que se utilizan para los inspectores, verificar los establecimientos comerciales. Ustedes saben que no son solamente los camiones que tienen los bomberos. Para que los bomberos en cada cuartel y en cada municipio en horas de la noche estén patrullando las carreteras y los lugares, los sectores, las comunidades, urbanizaciones, etc. La mayoría de los bomberos con los que hemos hablado nos han confirmado esto. Ellos se van a negar. Ellos van a permanecer en el cuartel pues porque la función específica de ellos es una distinta a la de la policía de Puerto Rico. Esta directriz en este momento no se sabe de dónde salió. Pero sí que hemos visto otras agencias, el negociado de investigaciones especiales, hemos visto alguaciles, hemos visto vigilantes del Departamento de Recursión Naturales patrullando las carreteras, porque pues se les solicitó esa ayuda y eso lo hizo específicamente el comisionado de la policía de Puerto Rico, ante la necesidad de mantener vigiladas las carreteras, las calles y las comunidades en el país. Pero esto es nuevo, lo de los bomberos de Puerto Rico. Por lo menos hemos conversado con cuatro supervisores de alto rango que también nos confirmaron esto y ellos específicamente dijeron que nos van a permitir que ningún bombero salga en estos vehículos a estar como si fuesen vigilantes, a darle vueltas a las comunidades, a las plazas, etcétera, porque no es su función. Su función principal es si ocurre un fuego, si hay una situación de accidentes de tránsito, que tengan que ir o acudir de forma rápida. Y un día como hoy es un día importantísimo para ellos mantener su línea de trabajo. Así que esta es la situación con los bomberos de Puerto Rico, que sí se les ha obligado a patrullar en horas de la noche, como mencionamos en la tradicional noche de Halloween, y que salgan a las calles en estos vehículos para dar rondas preventivas y que vean algún movimiento de carro de los bomberos de Puerto Rico, porque aparentemente esto le daría tranquilidad a muchas personas. Sin embargo, le estamos confirmando que ningún bombero de los que hemos conversado ha manifestado que hará tal directriz. Así que esta es la situación entre la seguridad y el gobierno de Puerto Rico, que no hemos visto ninguna acción al presente, ni de Fortaleza ni de Pedro Pierluisi. En términos de este paro, se ha dicho recientemente que esto podría extenderse a los días de Navidad, al fin de semana que se aproxima ya de Acción de Gracia, e incluso a la despedida de año. Vamos a ver qué va a pasar con esta situación de la seguridad en el país y el tranque que hay en el gobierno por su retiro. Así que hoy, un día importantísimo, también le invitamos a las personas, ¿verdad?, que tengan mucha precaución en términos de los niños, cuando salgan a los diferentes lugares, porque esto es una tradición que muchas personas la siguen, otras no la siguen, así que está en sus manos la determinación de lo que usted desea hacer un día como hoy.